¡Vamos, Vila, Vila, Shuan, pensando! ¡Atención, contamos, contá atrás! ¡30 segundos! ¡20 segundos! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1, va! Entrando segunda tanda, Necos callún, tirán calle 2, Vila de Cangas calle 3, Vueu calle 4, tirán calle 5, collen de rabizas, ¡Vamos, collen de rabizas! ¡30 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡10 segundos! ¡5, 4, 3, 2, 1, va! ¡Viva! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡5, 3, 2, 1! ¡Veinte segundos! ¡Due segundos! ¡Veinte segundos! ¡Cinco! ¡Catro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Un! ¡Va! ¡Fuartos! ¡Fuartos! ¡Wo! ¡Fuartos! ¡Fuartos! ¡Fue dios! ¡Fue dios! ¡Fuartos! ¡Fuartos! ¡条fa Bluetooth! 2, 3, 2, 1 ¿Estás poniendo los ojines? ¿Sí? ¿Se pasa de droga? ¡Suscríbete! 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 ¡Tensando rabizas! ¡Tensando rabizas! ¡Tirán tensando! ¡Tirán tensando! ¡Aguantando as demáis! ¡Tirán tensando rabiza! ¿Vilashuan un poquillo proa? ¿Vilashuan tirando, sentenzando radiza? ¿Proa? ¿Chapela un poco proa? ¿Vilashuan chapela proa? ¿Chapela proa? ¿Vilashuan proa? ¿Ya te lo asustó? ¿No? No se le daba a tu, ¿qué dijo? Se le daba a tu chico. Se le daba a tu chico. Se le daba a tu chico. Cinco, cuatro, tres, dos, un, va. Se le daba a tu chico. 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 Gracias. 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 Gracias.